Música 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 Firmeza es el Señor para su pueblo Defensa y salvación para sus fieles Sálvanos Señor Vela sobre nosotros y guíanos siempre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que nos ha dado a Jesucristo El Señor Esté con todos ustedes Música Al participar en este encuentro En el día Que celebramos la resurrección De Jesucristo Nos comprometemos Para ver nuestro propio Nuestra actitud con la que vivimos Y en que debemos mejorar Cuáles son nuestras propias sombras Cuáles son nuestros pecados Para poder ayudar a los demás Ayudar a los que amamos Mejorar la organización De nuestras comunidades Nuestro afán De Ser Más hijos de Dios Más libres Más responsables Tú que ofreciste el perdón a Pedro Arrepentido Señor Ten piedad Señor Ten piedad Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia Señor Señor Ten piedad Señor Ten piedad Dios todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra Jesucristo Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Amén Amén En las intenciones de esta celebración Queremos Incluir a todos los que son Parte de la Corporación Cultural Taita Leonidas A quienes hacen hoja de ruta radio A toda la familia A quienes están todas las semanas con nosotros Participando de este momento de oración Oremos Padre misericordioso Que nunca Nos dejas de la mano A quienes Has hecho arraigar en tu amistad Concedenos vivir siempre Movidos por tu amor Y un filial Fervor De estar contigo Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Lectura del libro del profeta Jeremías En aquel tiempo Dijo Jeremías Yo oía el cuchicheo de la gente que decía Denunciemos a Jeremías Denunciemos al profeta del terror Todos los que eran mis amigos Espiaban mis pasos Esperaban que tropezara Y que me cayera Diciendo Si se tropieza y se cae Lo venceremos Y pondremos vengarnos de él Pero el Señor Guerrero poderoso Está a mi lado Por eso Mis perseguidores Caerán por tierra Y no podrán conmigo Quedarán avergonzados De su fracaso Y su ignominia Será eterna E inolvidable Señor de los ejércitos Que pones a prueba al justo Y conoces lo más profundo De los corazones Haz que yo Vea tu venganza contra ellos Porque a ti he encomendado mi causa Canten y alaben al Señor Porque él ha salvado la vida De su pobre De la mano de los malvados Palabra De Dios Escúchame Señor Porque eres bueno Escúchame Señor Porque eres bueno Por ti he sufrido Propios y la vergüenza Cubre mi semblante Extraño soy Advenedizo Aun para aquellos De mi propia sangre Pues me devora El celo de tu casa El odio Del que te odian En mi recae Escúchame Señor Porque eres bueno A ti Señor Elevo mi plegaria Ven en mi ayuda pronto Escúchame conforme A tu clemencia Dios fiel Es el socorro Escúchame Señor Pues eres bueno Y en tu ternura Devuelve A mi Vuelve a mi Tus ojos Escúchame Señor Porque eres bueno Se alegrarán Al verlo Los que sufren Quienes buscan A Dios Tendrán más ánimo Porque el Señor Jamás desoye Al pobre Ni olvida Al que se encuentra Encadenado Que lo alaben Por esto Cielo y tierra El mar Y cuanto En él habitan Escúchame Señor Por ti he sufrido Lectura de la carta Del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Por un solo hombre Entró el pecado En el mundo Y por el pecado Entró la muerte Y así la muerte Pasó a todos Los hombres Porque todos Pecaron Antes de la ley De Moisés Ya existía El pecado En el mundo Y si bien es cierto Que el pecado No se castiga Cuando no hay ley Sin embargo La muerte reinó Desde Adán Hasta Moisés Aunque sobre aquellos Que no pecaron Como pecó Adán Cuando Desobedeció Un mandato Directo de Dios Por lo demás Adán era Figura de Cristo El que había De venir Ahora bien El don de Dios Supera Con mucho Al delito Pues si por el pecado De un solo hombre Todos fueron castigados Por la muerte Con la muerte Por el don De un solo hombre Jesucristo Se ha desbordado Sobre todos La abundancia De la vida Y la gracia De Dios Palabra De Dios Aleluya Aleluya El Espíritu De la verdad Dará testimonio De mí Dice el Señor Y también ustedes Serán mis testigos Aleluya El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo A sus apóstoles No teman A los hombres No hay nada oculto Que no llegue A descubrirse No hay nada secreto Que no llegue A saberse Lo que les digo De noche Repítanlo En pleno día Y lo que les digo Al oído Pregónenlo Desde las azoteas No tengan miedo A los que matan El cuerpo Pero no pueden Matar el alma Teman más bien A quien puede Arrojar Al lugar de castigo El alma Y el cuerpo No es verdad Que se venden Dos pajarillos Por una moneda Sin embargo Ni uno solo De ellos Cae por tierra Si no lo permite El Padre En cuanto a ustedes Hasta los cabellos De su cabeza Están contados Por lo tanto No tengan miedo Porque ustedes Valen mucho más Que todos los pájaros Del mundo A quien me reconozca Delante de los hombres Yo también Lo reconoceré Ante mi Padre Que está en los cielos Pero al que me niegue Delante de los hombres Yo también lo negaré Ante mi Padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor La fe Como todos sabemos Es la respuesta A la palabra Que se acoge Que se ha recibido Que se escucha De parte De Dios La fe Viene a ser Entonces Un modo De vida Algo que Lleva A que cada uno De nosotros Hagamos Ofremos De acuerdo A aquel valor Que me transmite Ese mensaje Él Cuando se pregunta En algunas partes Qué cosa nos hace Cristianos Qué cosa nos hace Católicos Es el modo De vida Y si le dice Bueno Y cuál sería Uno de esos valores Que usted ha leído En el Evangelio Y pone en práctica Uno Podría responder El perdón A los enemigos El rezar Por ellos No nos podemos Quedar En la simple Manifestación Externa Ciertamente Y como Estudiamos En la historia Y aprendemos De la historia De los Primeros siglos Del cristianismo Cuando se dio Todas esas Disputas Esas riñas Bastante feas Dentro de la Comunidad Cristiana De saber Qué cosa es Dios Qué cosa es Lo que se había Qué es lo que Recibía la iglesia Las grandes discusiones Trinitarias Y las grandes Discusiones Sobre La naturaleza De Jesucristo Dios y hombre Verdadero Padre, Hijo Y Espíritu Santo Pero Ahora nosotros Estamos en un tiempo En los que Lo que se debe Primar Lo que debe Primar Es Es la acción Del Espíritu Santo En nuestra vida En las acciones Que realizamos No podemos Confesar una cosa Que nos resulta Ya en sí misma Compleja Y Olvidándonos De la forma De vida Nuestra Confesamos Al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo En nuestra acción Y además Es la única forma De conocerlo De verdad No podemos Olvidarnos De este texto Importantísimo Que es La vida Es lo que permite Reconocer a un hijo De Dios Confesar Confesar Nuestra fe Significa vivir Tener un modo De vida Un modo De vida Único Que anuncia Precisamente Una promesa La promesa Que El mal El hacer daño A los demás El perjudicar A la propia Naturaleza Tiene sus consecuencias Y tiene una responsabilidad Que no es lo mismo Esforzarse en hacer el bien Que Decir que se es bueno Y luego No fomentar La organización social No fomentar La libertad De cada uno Peor todavía Cuando se coacciona Y Se manipulan Las conciencias Y se manipulan Los pueblos El que confiesa Como dice El evangelio De hoy Cada uno De nosotros En oración En esta forma De encontrarnos De escuchar La palabra de Dios Para poderlo Ponerla en práctica Muchas veces Esto es lo que falla Porque no se escucha A Dios No se escucha A Jesús Se escucha A otros Se escucha A alguien Que está de moda Alguien Que ha sido famoso Alguien Que es sostenido Inclusive Por intereses Que A la mayoría Y a los que son Víctimas Les son desconocidos Y de tal manera Y de tal manera Se afecta Y no se está Rehablando De aquello Que el Señor Jesús Enseña En su evangelio Creo Sube a los cielos Sube a los cielos Y está sentado Donde compartimos Donde compartimos Este momento Personal Personal De cada uno A cada invocación Respondamos Diciendo Escucha Señor Nuestra oración Pedimos Al Señor Por la iglesia Para que el testimonio De los bautizados Sea un claro Ejemplo Y un testimonio Y un anuncio Del evangelio Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Que aquellos Que gestionan El poder público No manipulen A la A la iglesia Sino que Si es que tienen La fe En El Señor Actúen de acuerdo A la fe Que dice Confesar Roguemos al Señor Escucha Señor Nuestra oración Le pedimos A Dios Por nuestras Comunidades Para que mostremos Por medio De la fraternidad La solidaridad La organización Nuestra fe Roguemos al Señor Escucha Señor Por los problemas De cada día De cada uno De nosotros Por el trabajo Por los sistemas De estos De violencia En que El Ecuador Y muchos países Están inmersos Quizás Por Las malas prácticas De la De la política Del que hacer político Por todo esto Por todo esto Y por cada uno Que lleva sus corazones Por sus seres queridos Todo esto Le encomendamos Al Padre Por su Hijo Jesucristo Que vive y reina Por los siglos De los siglos Vamos a hacer Nuestras ofrendas Siempre De la tierra De la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te lo presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito seas Señor Dios El universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora Te lo presentamos Y será para nosotros De vida De salvación Bendito seas Por siempre Señor Oren hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda Su santa iglesia Acepta Señor Este sacrificio De reconciliación Y alabanza Que vamos a ofrecerte A fin de que Purifique nuestros corazones Y podamos Corresponder a tu amor Con nuestro amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo y fuerte Porque diriges Con sabiduría Los destinos del mundo Y cuidas con amor A cada uno De los hombres Tú nos invitas A escuchar Tu palabra Que nos reúne En un solo cuerpo Y a mantenernos Siempre firmes En el seguimiento De tu Hijo Porque solo Él es el camino Que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesucristo Tu Hijo amado Y unimos Nuestras voces A las de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo Y la tierra De tu familia Hosana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual de su amor Como hice En otro tiempo Con los discípulos De Maús Él nos explica Las escrituras Y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro El mismo La víspera de su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra de tu amor Cristo tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre De misericordia Derrama sobre Nosotros El espíritu del amor El espíritu De tu hijo Fortalecenos A cuantos Nos disponemos A recibir El cuerpo Y la sangre De tu hijo Y haz que Unidos al Papa Francisco A nuestro obispo René Seamos uno En la fe Y en el amor Demos Danos entrañas De misericordia De misericordia Ante toda miseria Humana Inspíranos El gesto Y la palabra Oportuna Frente al hermano Solo Y desamparado Ayúdanos A mostrarnos Disponibles Ante quien se siente Explotado Y deprimido Que tu iglesia Señor Sea un recinto De verdad Y de amor De libertad De justicia Y de paz Para que todos Encuentren en ella Un motivo Para seguir esperando Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo Y de todos Los demás difuntos Cuya fe Solo tu conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregnación Por este mundo Recibenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro En comunión Con la Virgen María Madre de Dios De los apóstoles Y los mártires San José San Francisco Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentaciones Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y con serenos La paz En nuestros días Para que Ayudados por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el Rey Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Esté siempre con ustedes Vense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy Pero una palabra tuya No estará para ti Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo Y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia Tu gracia va inundando Todo Mi corazón Por esa paz Llenos de esperanza Y tu das a cada uno Su alimento Oremos Señor Tú que nos has renovado Con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Concédenos Que la participación En esta Eucaristía Nos ayude A obtener La plenitud De la redención Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias a todos Por estar Con nosotros Y celebrar Este momento De oración El pedido Para bendecir A todas las personas Que amamos Que nos importan Que sea el Señor El que conduzca Sus caminos Que Él es libre De todo mal El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca Para siempre Amén Podemos ir en paz Demos gracias A Dios Música Música